Te dije que yo venía y vine Te dije que no me iba y no me fui Te dije que me esperaras y aquí estoy Te dije que yo volvía y volví Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Ismael llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Llegué un poquito tarde, algunos ya se fueron Pero los que vinieron a bailar están aquí Te dije que yo venía y vine Te dije que no me iba y no me fui Te dije que me esperaras y aquí estoy Te dije que yo volvía y volví Visma él llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Visma él llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Los muchachos de las luces ya llegaron Y los tipos del sonido están aquí El presentador por mí está esperando No te pierdas hoy lo que te traigo La gente llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Visma él llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Gente negra, gente negra, gente blanca, gente linda, gente mía Gente que me dice cantar hasta que amanece el día Visma él llegó y no se va Porque vino a poner la gente a gozar Porque vino a poner la gente a gozar Esos que vinieron a gozar Esos que vinieron a bailar Están aquí, están aquí Están aquí Están aquí Ahí están, están aquí conmigo Están aquí, están aquí Los que siguen, 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 siguen gozando Están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Ay mira lo que están bailando Están aquí, están aquí Gente blanca, gente linda, gente negra, gente buena Están aquí, están aquí Aquellos que están gozando Están aquí Están aquí Vaya mi gente, que rico Están aquí Vamos a formar una bulla Están aquí Están aquí